No es por antojar a todos los del barrio, pero miren esta delicia que preparan aquí exclusivamente en el barrio, ¿no Paula? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el barrio? Viviendo toda mi vida y en la fábrica tres años. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Los vecinos no se antojan con este color de chocolate? O sea, Dios mío, es que uno va por la calle y siente así ese antojo como de, uy, ¿qué están haciendo allá? Sí, sí pasa que muchos timbran o tal vez cuando me ven en la puerta, me ven vestida y me preguntan qué es ese olor, qué es lo que se despeca y sí pasa, el chocolate es antojo para todos. Pero entonces vamos a antojar a todos los del barrio y vamos a preparar unos deliciosos bombones, ¿se llaman? Sí, bombones. Que no es lo mismo que una chocolatina cualquiera, ¿no? No, la idea del bombón es que pruebes el chocolate combinado con un sabor más, entonces siempre el protagonista va a ser el relleno y va a ser nuestro principal ingrediente el día de hoy, maracuyá. Yo sigo instrucciones porque vamos a aprender, vamos a hacer una receta para todos los del barrio. Claro que sí. Mira, lo primero es siempre estar controlando la temperatura del chocolate. Ok. Entonces lo tenemos acá y ya nos muestra el termómetro láser que está a 48 grados, que es la temperatura ideal para iniciar el proceso a temperar. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Pues la verdad he estado en varios sitios, he estudiado una parte en la Argentina, otra en México y cada país me ha dado como el aporte, estudié también acá en Colombia, fue mi primer estudio de gastronomía. Ok. Y hasta que llegué a Buenos Aires vi el mundo de la chocolatería. Y te enamoraste. Y me enamoré, no tenía idea que se podía, digamos, combinar tantas técnicas del arte con la chocolatería. Si te das cuenta, son pinceles, tenemos esponjas, tenemos aerógrafos. Esto es como terapéutico, ¿no? También. Yo creo que uno de chocolatera vive toda la vida feliz. Feliz. Bueno, sigamos, ¿qué toca hacer? El siguiente paso es entonces ya el favorito de muchos y es el tema del chocolate. Ya como tú lo acabas de rectificar, nuestra temperatura está entre 45 y 47 grados y viene la parte más divertida para todos los chocolateros y es, vamos a extenderlo en esta mesa de mar. Entonces llegamos a la parte favorita de muchos. Tenemos acá nuestro relleno. Esto es, ¿cómo se llama? Es una ganache de chocolate con maracuyá, pulpa completamente natural. Si te das cuenta, dejamos las semillas. Sí. Porque también las semillas, en muchos casos en las frutas, en la cáscara, en las semillas, ¿dónde está el mayor aporte? Ahora entonces tú me vas a ayudar poniendo la bolsita encima. ¿Así? Exacto. ¿Y esto para qué es? ¿O como para sellar? Claro, para sellar. Ahí pásale. Vas a girar el molde y ya ellos solitos van a salir. ¿Rápido? Sí. Rápido. Sí, así como. Sí. Así como. Exacto. Así. Así, entonces si te fijas ya. ¿Salieron? Salieron, claro. ¿Todos? Ay, sí. Todos salieron. Ay, no. Soy muy buena haciendo chocolates. Claro, estás contratada. Es, Paula. Muchísimas gracias. Bueno, ya sabemos que si voy a chocolate delicioso, tenemos una vecina de chocolate aquí, en Santa Isabel, ¿no? Claro que sí. Los esperamos. Chao.